Muchas gracias, muy buenas noches. Qué honor podría haber esperado un carajillo pobre de un barrio pobre en San José que venía aquí a trabajar cuando estaba chiquitillo con mi tata a las parceladas de Litco y de Lida. En aquella época eran sabaneros, gente hacía cercas, no había hoteles para trabajar, no había call centers, no había zonas francas. Yo aquí tengo un discurso que me escribieron, pero la verdad es que no quiero hablar de ahí, yo quiero hablar del corazón. Vean. Muchas gracias, miren, de verdad, no voy a usar eso, porque esto es nada más hablar de este edificio. Empiezo diciéndolos, felicito porque la gobernación de Liberia fue construida en 1850. No, eso ya ustedes lo saben. Lo que yo les quiero decir es que la sabiduría de un gobernante viene del temor a Dios. Y que el joven Steven, Steven, levantá la mano. Cuando yo estaba aquí, vino y me dijo, Chávez, que Dios lo guarde. Y ese muchacho, y los niños del kindergarten que me recibieron hoy, y en la escuela, y ustedes, me acuerdan por qué me metí yo en este berenjenal. ¿Saben por qué? Porque Costa Rica, Guanacaste, sus pobladores y sus niños merecen una mejor vida. Merecen progreso, merecen seguridad pública, merecen infraestructura, merecen hablar inglés, merecen que vengan las empresas y que ustedes tengan un trabajo digno. Y que no haya ningún burócrata, ningún mando medio, que se hinque en el cuello de un guanacasteco, como en aquellas escenas que horrorizaron al mundo de un señor en Minnesota que se llamaba Floyd, donde un policía se le hincó en el cuello y lo ahogó. Yo sé que muchos de ustedes, cuando quieren emprender, cuando quieren sacar un permiso, así se sienten, no puedo respirar. Y no es que los empleados públicos sean malos, no. La gran mayoría son gente como usted y como yo, son gente buena, pero se nos echaron a perder muchos. Se nos echaron a perder muchos. Ahora, ahí veo el rótulo del SINAC. Ustedes saben cuántas juntas directivas del SINAC hay en el país. Veintipico. Cada una con estándares diferentes. Así es. Y nosotros estamos tratando de poner orden y mandamos una ley a los diputados y diputadas diciéndole, si ustedes quieren resultados, denos la autoridad para poderle exigir a un ministro y no a veintitrés juntas directivas. Y así podemos seguir. Y así podemos seguir. Cocebi, conavi, coesto, coaquello. Cenaza. ¿Quién pide un permiso para sembrar maíz? Ah, no. Es que no. Guanacastecos. Cuando el justo gobierna, el pueblo celebra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo dice Rodrigo Chávez. Manténganme justo. Reclámenme. Para que yo le pueda reclamar a mis ministros y a los presidentes ejecutivos. No nos dejen desviarnos del camino. Y cuando haya que empujar y hablar y decir, Asamblea Legislativa, pongan atención a lo que están haciendo. Ministro tal, ustedes deben ser parte de la solución. Ustedes no son ciervos menguados. Ustedes son el soberano de esta parte de Guanacaste. Así es que le pido enormes disculpas a los que me escribieron este discurso. Que dice, además la edificación contará con un sistema de seguridad mediante cámaras de vigilancia. Así como todas las adaptaciones necesarias para cumplir con la ley 7600. Eso no es lo que ustedes quisieron venir a escuchar. Ni es lo que yo les quiero decir. Costa Rica, Guanacaste, se acabó el olvido. Son 198 años de que ustedes nos honran diciendo de la patria por nuestra propia voluntad. Y la patria tiene que agradecer esa voluntad y pagarles lo que les debemos. Pase lo que pase. Que viva Guanacaste. Que viva Costa Rica. Que Dios los bendiga. Subirle el servidor. Vamos Guanacaste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.